La paz del Señor esté con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría nuevamente entrar hasta el hogar de cada uno de ustedes con su programa El Evangelio a tu alcance, en este viernes de la segunda semana de Pascua, en el que los invito a reflexionar sobre un gran acontecimiento de salvación que Jesús realizó para que todos reconocieran que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el enviado del Padre a salvarnos, en el que meditamos juntos sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua festividad de los judíos. Viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de toda la historia, el hombre siempre se ha preocupado más por las cosas materiales que por las cosas divinas. Vemos aquí que la gente lo seguía, dice la palabra, por las señales milagrosas que hacía. Qué pobreza de fe, hermanos y hermanas. Cuando alguien anda buscando milagros por un lado, por otro y por otro y por otro, es porque tiene una fe muy frágil. Es porque tiene una fe como las olas del mar, que van y vienen, van y vienen. El Señor nos invita a que nosotros tengamos una fe firme, a que no busquemos el milagro del Señor, sino que busquemos al Señor de los milagros. A Él tenemos que seguirle. No tenemos que quedarnos buscando signos prodigiosos, como hacía toda esta multitud, que le iban siguiendo por todos lados, pero no tanto porque le reconocían como el Mesías, le reconocían como el enviado de Dios a construir su reino, a instaurar la paz, el amor, la justicia, el respeto, el perdón, la unidad entre todos los pueblos, sino porque veían los prodigios que hacía. Y Jesús manifiesta nuevamente su amor, su compasión y su misericordia. Se compadece de esa multitud que estaban ahí como ovejas sin pastor. Lo reúne y comienza a enseñarles sobre la grandeza del reino de Dios. Y cuando llega el momento en el que ellos necesitaban saciar esa hambre física, Jesús hace este prodigio. Convierte esos cinco panes y también multiplica esos peces. Multiplicando los panes y los peces. Jesús hace ya una prefiguración de la Eucaristía. Y nos va a invitar más adelante a que no busquemos ese pan. Ese pan que solo sacia nuestra hambre física, sino que busquemos el pan que da la vida eterna. Por eso Él más adelante va a decir, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. También la multiplicación de los panes y los peces nos recuerda una realidad, hermanos, que está muy bien reflejada en la doctrina social de la iglesia. El hambre del mundo. Yo estoy más que convencido que no es falta de recursos. Hay recursos en abundancia. El hambre del mundo es consecuencia del egoísmo personal. Es consecuencia de muchos que solo piensan en ellos mismos y se olvidan de los demás. Aquellos que se hacen dueños de los bienes, materiales. Cuando usted y yo no somos dueños de nada. Dígame usted que le pertenece su casa, su carro o su troca, como dice que hay en Estados Unidos. Su esposa, su esposo, sus hijos. Déjeme decirle que ni siquiera su vida le pertenece. No hay un médico tan estudiado, tan bueno, que pueda aumentarle ni siquiera un segundo a los días que Dios ya le puso. Usted y yo somos administradores de los bienes temporales de Dios. Administremos esos bienes con justicia. Compartamos con los demás y va a ver como las bendiciones de Dios se van a derramar abundantemente en su vida y en su familia. Dios bendice al que da con alegría. Que el Señor le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Católicos NTV Producciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!